amigos y amigas de este canal un saludo de rami espinoza testigos de jehová que ven estos vídeos muchas gracias y sobre todo porque comentan bueno el título del vídeo es porque los testigos de jehová predican un evangelio diferente a lo que predicó el apóstol pablo si es muy diferente y lo vamos a demostrar con evidencia argumentativa con sus propias publicaciones quiero testigo que esta información no lo tomes como un ataque como odio no 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 el hecho de que yo sea teo no me quita la opción de poder analizar los puntos de vista que maneja la organización watchtower y poder hacer un análisis y confrontar su tesis con esta antítesis con qué objetivo de que tu testigo que ves estos vídeos pienses desarrolles el pensamiento crítico reflexivo y puedas obtener una conclusión tú puedes creer lo que tú quieras eres libre es tu derecho pero no me vengas a decir que tú tienes la verdad y te voy a demostrar cómo es que los testigos de jehová predican un evangelio muy diferente al que predicó el apóstol pablo antes de continuar quiero enviar un saludo muy especial a uno de mis amigos amigos de toda la vida milo milo espinoza de saltillo coahuila milo te mando un saludo a ti a tu familia me dio mucho gusto saludarte y verte en persona entonces te envío un saludo muy cordial muy bien entonces vamos a demostrar que el evangelio de los testigos de jehová el que predican es diferente a lo que al evangelio del apóstol pablo así es que iniciamos pues para demostrar que los testigos de jehová predican otro evangelio diferente al del apóstol pablo vayamos a la revista la talaya edición de estudio julio 2020 el tema de estudio de la revista de la talaya es estamos convencidos de que tenemos la verdad este es el tema el artículo de estudio 28 de la revista de julio de 2020 estamos convencidos de que tenemos la verdad y cuál es la pregunta del párrafo 11 vamos al párrafo a la pregunta qué ejemplo nos dio pablo al enseñar a otros muy bien vamos a analizar el tema estamos convencidos de que tenemos la verdad y la pregunta es qué ejemplo nos dio pablo al enseñar a otros por eso cabe preguntar testigos de jehová qué ejemplo dio pablo al enseñar el evangelio vayamos a la revista dice el párrafo 11 cuando el apóstol pablo enseñaba a otros aquí está cuando el apóstol pablo enseñaba a otros procuraba convencerlos de que aceptaran a muy bien el apóstol pablo enseñaba para convencer que aceptaran a a ver el apóstol pablo enseñó a aceptar a jehová o a jesús interesante la pregunta verdad entonces repetimos cuando el apóstol pablo enseñaba a la ley de moisés y los profetas perfecto entonces la pregunta es qué ejemplo nos dio pablo al enseñar a otros ahí está la pregunta qué ejemplo nos dio pablo al enseñar a otros y qué ejemplo bueno pablo enseñó a aceptar a jesús aquí está el primer punto amigos y amigas aquí está el primer punto qué ejemplo puso el apóstol pablo al predicar el evangelio cuál fue el ejemplo que puso pablo muy sencillo predicó para convencer a las personas que aceptaran a jesucristo ahí está la clave amigos pablo dijo hey acepten a jesucristo entonces dónde está el evangelio de los testigos de jehová bueno pues vamos a analizarlo vamos a continuar entonces queda claro que pablo convencía a las personas de que aceptaran a jesús sigue diciendo el párrafo cómo podemos seguir su ejemplo cómo podemos seguir el ejemplo de pablo al enseñar la verdad de la biblia a alguien cómo bueno sigamos el ejemplo de pablo enseñando a aceptar a jesús ahí está la clave cómo seguir el ejemplo pues enseñándole a la gente sobre jesucristo para que lo acepten a él bien sigue diciendo el párrafo no nos limitemos a repetir hechos de memoria debemos ayudarlo a razonar lo que aprende pues así se acercará a a ver se acercará a los testigos de jehová los testigos de jehová enseñan para acercarse a jesús pregunta los testigos de jehová enseñan para acercarse a jesús como lo hizo el apóstol pablo esto es lo que predican los testigos de jehová eso evangelio enseñarle a la gente para que se acerquen a jesús vamos a ver dice pues así se acercarán a jehová 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 jaque mate por eso los testigos de jehová enseñan para acercarse a jehová el apóstol pablo enseñó para acercarse a jesús jaque mate aquí está la clave ya captaste amigo la gran diferencia en este evangelio mientras el apóstol pablo dice vamos a convencerlos de que se acerquen a jesús los testigos de jehová con su predicación hacen que la gente se acerque a jehová y jehová es muy diferente a jesús y aquí está el jaque mate porque el testigo convence a las personas de que se acerquen a jehová y ya vimos en vídeos anteriores que el nombre jehová no es el nombre del dios de la biblia los testigos deberían acercar a las personas a jesucristo como lo hizo el apóstol pablo y aquí está la diferencia del evangelio pero hay más vamos a vamos a ver entonces aquí demostramos que pablo acercaba a las personas a jesús y los testigos acercan a las personas a jehová y sigue diciendo en la revista vamos a ver permítanme dice la revista no queremos que acepte la verdad porque nos admira sino porque se ha convencido a sí mismo de lo que ha aprendido de que lo que ha aprendido sobre nuestro amoroso dios es cierto vamos a ver qué es lo que es cierto con la biblia el apóstol pablo enseñó para acercarse a jesús aquí lo tenemos pablo enseñaba para convencerlos de que aceptaran a jesús los testigos de jehová enseñan para acercarse a jehová y aquí lo dice la revista debemos ayudarlo a razonar sobre lo que aprende pues así se acercará a jehová jaque mate así de sencillo así de sencillo amigos notaron la gran diferencia del evangelio entre el apóstol pablo y los testigos de jehová pablo vuelvo a repetir los acercaba a jesucristo los convencía de que creyeran en jesucristo de que aceptaran a jesús y los testigos van y convencen a la gente de acercarse a jehová pero por qué acercarse a jehová te va a interesar mucho por qué acercarlos a jehová y no a jesucristo es más si el testigo trata de acercar a la persona jesús le va a enseñar acerca de miguel de un arcángel que no hay ni un solo texto que mencione que es jesús notaron aquí está la diferencia entre evangelios cuando predica cuando te predica un testigo de jehová o tengas una charla muéstrale dile mira pablo los convenció de acercarnos a jesús y tú quieres que me acerque a jehová testigos de jehová jaque mate amigos espero te haya gustado este vídeo denle un like compartan dejen su comentario si no lo estás suscríbete a este canal denle un like a la campanita para que sigan viendo este tipo de vídeos y repito testigos no se ofendan esto no es odio no es crítica no es quererlos destruir no no lo sientas como una agresión solo piensa el hecho de que tú ya estés viendo este vídeo y comentes ya te convirtió en apóstata porque a ustedes el cuerpo gobernante les prohíbe estar aquí y desde el momento en que tú estás aquí ya desobedeciste a los hermanos de cristo entonces eres un apóstata entonces amigos pues espero les haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima ánimo gracias 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 gracias